Al parecer el empresario había desaparecido desde el domingo pasado. Se habla de un posible secuestro Hugo Figueroa. Foto, captura del Instagram de Hugo Figueroa. Se dice que Hugo Figueroa fue secuestrado el pasado domingo en la plaza de Toros La Aurora, en Tarímbaro, Michoacán. El empresario también es conocido por ser el sobrino político del fallecido cantante Joan Sebastián. Algunos medios mexicanos afirman que el cuerpo fue presuntamente encontrado sin vida en una carretera de Michoacán, en horas de la madrugada. De momento y según reportó el portal de entretenimiento de Univisión, la familia no ha confirmado el deceso de Figueroa, y tampoco lo han constatado las autoridades locales. Dicho medio también narra que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán estaba investigando el presunto secuestro del empresario, aunque la familia del mismo no había reportado su desaparición. Los hechos al parecer se llevaron a cabo durante un jaripeo en la plaza antes mencionada, en donde incluso hubo un tiroteo y falleció un civil. Punto. A continuación les compartimos la última entrevista de Hugo Figueroa con este grupo mediático, en una amena conversación con Rafael Cores, en donde habló de su gran pasión por el rancho, la misión y las bondades de un deporte como el jaripeo.